Es un virus de transmisión sexual y cuando hablamos de relaciones sexuales no solo hablamos de relaciones sexuales coitales, hablamos también de contacto de genitales con otras mucosas, como en el caso de la boca. La práctica del sexo oral sin la debida prevención también transmite el HPV a la boca, a las amígdalas y en el caso de las relaciones anales lo mismo. La mucosa anal es muy receptiva también al virus del HPV, con lo cual son lugares que también se pueden afectar, inclusive no siempre por penetración, sino a veces también por el mismo roce de los genitales sin la adecuada protección. ¿Se recomienda entonces a partir de que la persona comienza con la actividad sexual realizarse el estudio o cuándo? A partir de los 20 años, a partir de los 20 años porque hay una evaluación estadística en donde como la edad promedio aproximadamente desde los 15 años del inicio de las relaciones sexuales, hay una evaluación con respecto a eso. Se sabe que la mayoría de los adolescentes sexualmente activos son portadores del HPV, una cifra enorme, pero también sabemos que a los 20 años una gran cantidad de ellos se va a ver curado solo. No tiene cura el HPV, es decir, uno no puede darle una medicación a una persona para curar el HPV, pero sí el cuerpo puede encargarse de mejorarlo o de sacarlo, inclusive erradicarlo del organismo. Entonces, ese grupo tan amplio de adolescentes que a los 20 años va a llegar sin HPV, se vio que no tenía sentido, y a esto de la historia que te recordaba hoy, esto de que le lleva 5 años al HPV empezar a generar síntomas clínicos, se vio que no tenía sentido hacerle un papá Nicolau a este grupo etario de gente que hizo un montón, para no encontrar nada. Sabíamos que no encontrábamos nada. Siempre hay excepciones a la regla. Entonces, digo, es como más allá del papá, más allá de la campaña, digo, creo que esto de fortalecer el uso del preservativo como una herramienta absolutamente importante, crecer y iniciarse sexualmente con esta herramienta es fundamental. Por turno se pueden acercar a la sede durante la mañana, pueden llamarnos por teléfono. Generalmente extendemos un poquito más la campaña de marzo, porque a veces hay mucha demanda, y estamos viendo si vamos a incorporar el test de HPV o no, estamos esperando la respuesta del ministerio, pero si la incorporamos, no hay ninguna diferencia a la hora de tomar la muestra de papá, es decir, la paciente va a venir con las mismas condiciones, recuerde las condiciones, no estar menstruando, que hayan pasado por lo menos 48 o 72 horas del último sangrado registrado menstrual, no haber tenido relaciones sexuales, y no haberse colocado ni cremas ni óvulos 48 horas antes de venir a hacerse el examen de papá. El test de HPV se hace exactamente en el mismo procedimiento, con una técnica muy similar, y si nosotros le hacemos a la paciente el test de HPV, se lo vamos a notificar primero, para que ella sepa que va a entrar en ese programa. Así que digo, si logramos, si tenemos esa disponibilidad del test, se lo vamos a informar a la paciente. El testeo de HPV se realiza a pacientes mayores de 30 años, no se realiza en la población general, entre 30 y 65, tiene tope de edades, y eso también tiene que ver con la incidencia de cáncer de cuello de utropa. Gracias. 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 Gracias.